Buenas noches. Buenas noches. Los nominados al Goya a la mejor interpretación masculina de reparto son... Edward Fernández por El Niño. Antonio de la Torre por La Isla Mínima. José Sacristán por Magical Gal. Carra Elejalde por Ocho Apellidos Vascos. Y el Goya es para... Carra Elejalde por Ocho Apellidos Vascos. Segundo Goya para Carra Elejalde después del conseguido en 2011 por también La Lluvia en esta misma categoría. Divertidísimo personaje el que interpreta en Ocho Apellidos Vascos. Ese padre de Amaya que no concibe que su hija vaya a terminar con alguien que no tenga Ocho Apellidos Vascos. Carra es uno de los grandes secretos del enorme éxito de esta comedia que ha roto todos los secretos de taquilla. ¡Que me cuenta el tiempo! ¡Que me cuenta! Ponerme el minuto ese. Bueno, no, menos palabra. Y voy a vender un sub que tengo descapotable, un cabrio 900. Está picado de inyección y le jodido el embrague. En primer lugar quisiera compartir este Goya con los compañeros nominados junto conmigo aquí en la final. Quiero compartir también el Paco con todo el equipo técnico y artístico de la película, con sus productores Telecinco, Mediaset y en especial con alguien imprescindible para el éxito de esta peli como es Emilio Martínez Lázaro, a quien he hecho mucho de menos hoy. ¡Sigo! Se lo quisiera dedicar a la memoria de mi viejo, de mi tío Ramón y del gran compañero que ha sido siempre para todos los actores vascos, Álex Angulo. Cada uno de ellos... Cada uno de ellos y de manera distinta me han aportado mucho para hacer este trabajo. Y finalmente meter, con el permiso de todos los anteriores, en este Belén, en este saco a mi familia, a mis hermanos, mi vieja, mi gente y a mi hija, a Inara, que es el proyecto más bonito en el que he trabajado nunca. Y hay cosas que a veces las haces bien y otras veces te salen. Esta niña me salió muy bonita. ¿Qué hay que hacer ahora?